Hola a todos, hoy vamos a realizar este tierno leoncito en fondant, comencemos para el torso vamos a tomar 30 gramos de fondant color beige, le vamos a agregar un poco de cmc vamos a amasar hasta integrar completamente y luego haremos una bolita ahora vamos a estirar en diagonal dejando la parte superior más delgada que la inferior vamos a estirar aproximadamente unos 5 cm y ahora con una varilla vamos a marcar el conducto para poder ponerlo después en la varilla alisamos nuevamente para que no nos quede ninguna marca le agregamos un poco de pegamento comestible a la varilla y ponemos el torso de nuestro leoncito ahora vamos a hacer las patitas vamos a tomar 7,5 gramos de fondant del mismo color le agregamos un poquito de cmc y amasamos para las patitas vamos a tomar dos pelotitas de 7,5 gramos cada una y las vamos a estirar en diagonal dejando una parte más ancha y la otra más finita vamos a estirar 4 cm aproximadamente y luego vamos a marcar de esta forma y en la punta vamos a afinar un poquito para después pegarlo y repetimos lo mismo con la otra ahora vamos a pegar las patitas al torso para eso agregamos pegamento comestible y lo pegamos y así nos va quedando la figura ahora vamos a hacer los bracitos para los bracitos vamos a tomar dos pelotitas de 7 gramos cada una las vamos a estirar de manera diagonal vamos a estirar unos 4,5 cm y vamos a marcar en la parte de acá de esta manera y repetimos con el otro bracito ahora que tenemos los dos bracitos hechos antes de pegar vamos a cortar un poquitito para que no queden tan gruesos en la parte superior le agregamos pegamento comestible y lo pegamos a la figura para la cabeza vamos a tomar 45,5 gramos de fondant le vamos a agregar CMC y vamos a amasar hasta integrar completamente recuerden que cuando el fondant se empieza a pegar en las manos podemos agregar un poquito de manteca vegetal hacemos una pelotita verificamos que no quede ninguna grieta todo bien lisito y vamos a aplanar un poquitito girando que nos quede de esta forma y ahora en la parte del medio vamos a marcar la parte donde irían los ojos que nos quede de esta forma vamos a hacer dos marcas con el acocador más pequeño y le vamos a agregar pegamento comestible una pequeña cantidad y haremos dos pelotitas de fondant negro del mismo tamaño del acocador y lo vamos a poner de esta manera vamos a hacer una marca sería como la boquita del león y con un pedacito de fondant café oscuro vamos a hacer la nariz un poquitito más grande que el tamaño de los ojitos lo ponemos de esta forma ahora vamos a hacer la melena que lleva este leóncito para la melena vamos a tomar fondant café café oscuro y la vamos a estirar un poco hasta que nos quede un diámetro de unos 6 centímetros vamos a tomar este cortador que es de 6 centímetros vamos a hacer ese corte y vamos a tomar este otro cortador que es de 4 centímetros vamos a marcar y ahora vamos a cortar que nos quede bien al centro nos va a quedar así y ahora vamos a hacer marquitas por dentro lo que vamos a hacer ahora será poner nuestra cabecita en la figura para eso le vamos a aplicar pegamento comestible a la varilla y también a la base de la cabecita y la vamos a poner que nos quede un poco inclinada y ahora para poner la melena vamos a hacer lo siguiente la pueden cortar y poner alrededor o ponerla así como un cintillo y nos va a quedar así y ahora podemos asegurar para que no se nos vaya a salir la despegamos un poquito la despegamos un poquito le agregamos el pegamento comestible y la volvemos a presionar contra la figura y nos va a quedar así agregamos también por abajo y ahora vamos a hacer las orejitas para las orejitas vamos a tomar dos pelotitas de 0,7 gramos cada una y las vamos a pegar de esta forma y ahora con un acocador vamos a hacer esta marquita vamos a tomar un dan café del mismo color de la melena y vamos a hacer unos mechoncitos en el leoncito lo estiramos de esta forma y lo vamos a doblar y esto lo ponemos en la cabecita le vamos a agregar pegamento comestible y lo pegamos pueden dar movimiento poniendo los mechoncitos hacia el lado y ahora vamos a tomar dos pedacitos del mismo color para hacer las cejas lo vamos a estirar lo más finito posible y vamos a cortar de largo de medio centímetro aproximadamente vamos a agregar pegamento comestible y ahora vamos a hacer la colita para la cola vamos a tomar 2,5 gramos de fondant beige y lo vamos a estirar 6 centímetros ahora vamos a pegar al cuerpo y la ponemos de esa forma para la puntita de la cola vamos a tomar un gramo de fondant café hacemos una pelotita y ahora afinamos solamente una parte que quede como una gotita la aplastamos hacemos unas marcas y ahora la pegamos a la colita vamos a aplastar un poquito acá agregamos pegamento comestible y la pegamos por último vamos a hacer los detalles del rostro con colorante comestible blanco o bien con pedacitos de fondant blanco vamos a hacer el brillito a los ojos solamente un puntito en cada ojo y ahora con colorante comestible en polvo rojo lo vamos a echar en una servilleta con un pincel sacamos el exceso y vamos a ruborizar las mejillas del leoncito muy suavemente sin presionar mucho el pincel para que no nos queden marcas solamente queremos ruborizar y así quedó nuestro leoncito recuerda que si te gustó el video puedes dejar tu like también puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video ¡Gracias!